Vamos a seguir con este acapella mis amigos, es lo que suena más o menos y dice Overdisco ¡Esto es lo mejor del Paraguay, señores! En el sonido de Overdisco, señores Y en su escenario, Banda Caviarín, cantándole a todas las morenas que unir En el baico y se ven en el coque, te voy a hacer ya, 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 te voy a hacer ya Te voy a hacer ya, te voy a hacer ya, te voy a hacer ya, te voy a hacer ya Ese con suelo, la canicora, ese quebrantola ¡Eba! Arre, 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 yo a todo el mundo porque esto sigue Volcano, croñan, derupete y parón ¡Eje! Lo jaque y el cabal Jaja, pensaba vuelve al que bocacán, te voy a hacer ya, te voy a hacer ya Ya basta, pero sabemos que voy a hacer ya, te voy a hacer ya Yo le llamo y me cuero a pejar y ayer a Juanseño, mire Arriba, 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 arriba Ahí voto se perdona, morenita encantadora Como a gente con la hora, ya yo se voy pa' jaita Lo he ya da que duerte, de vivir a Juanichosa Con tu otro fiel amante, tu peceré cobiada Hombre, si se le comen tu desprecio hechicera Si ahí me va con esfera, hay mojado y será y tú Apenas bañeñando, en olvido y despreciado De mi vida de soldado, cero pan de Yepoitú Arriba, 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 arriba Lo siguen los mejores, los mejores en el Paraguay Para verlo y feca mal, ella po' va a ser el que Porque se a merecer, el desprecio me Si se digota así, en el mundo desdichado Y por todo desprecio hechicera Como que van a la hora, de igual sufrimiento Apenas bañeñando, en el mundo desdichado Y por todo desprecio hechicera Apenas bañeñando, en el mundo desdichado Apenas bañeñando, en el mundo desdichado Apenas bañeñando, en el mundo desdichado Y por todo desprecio hechicera Apenas bañeñando, en el mundo desdichado Apenas bañeñando, en el mundo desdichado Y por todo desprecio hechicera Apenas bañeñando, en el mundo desdichado Música No, no, mi pinto ahí borraba, no, mi pinto ahí ¡Jeje! Are temase ahí con los huecos en esa vez Amamos de tener en la verdad y que a ti allí voy a Porque te sigues ya la raza y pone vida, güey Pero cena se pone ahí, güey, ja, eh, malo que hay con car ¡Jeje! ¡Ay, no te dije! ¡Ay, poca, ahí este va, pero si hoy está, man, te voy a ir, güey, ja, la va a ir, güey ¡Arriba! ¡Me dio un canto, güey! Música Diréis en navegar, ay, compañera A evocada momento, a noviembre Porque tengo ame, ay, pocos no se acabe A el agua hoy me acabe, si te va a ir, güey, ja, la va a ir, güey, ja, la va a ir A ver, ahora me encanta tu esperia, te samir van con la ida A eres cerca de caiza, a no de manquer el Ya hay coja, boño, te ves, todo el tiempo enamorado Cuando corremos los años, ya me daré boño el gel Para pico de calle, me sé dejo posible Hey, mamá, yo no sé, we, ya se pa' no jeta De la llave de igua, conmigo se anda ya, boy De la llave de la mece, de la llave de gobiada Se conañera de seis, no iba hasta el momento De la llave de la llave de la mece, de la llave de la mece Seguirá ese día, bebé, se suelta y bañe quica Aunque oreja atrás, el suco se lleve La tercera ya duele, ay, cómo me llevo a hacerme Ay, cómo me compaseme, ay, cómo interés Ay, cómo me compaseme, ay, cómo interés A mí me compaseme, ay, cómo te crees Ay bebé 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 Y con esto nos vamos, señores. Y con esto nos vamos, señores. Muchas gracias y hasta entonces, mis amigos.